Tic Tac de María Isabel en semana 7 y 34 minutos de la mañana suena el primer Tic Tac de hoy miércoles 20 de abril en semana y suena por los lados de las movidas de las campañas políticas Petro logró hacerse con el apoyo de la congresista verde y una de las más vistosas y votadas de la cámara Caterin Miranda quien declaró que aunque su decisión era no anunciar su voto pues las circunstancias que hoy dice ella enredan las campañas políticas con mentiras y traiciones no específico cuáles la indujeron a este apoyo Caterin Miranda fue la misma que ganó las elecciones con las vallas de abudinear el país no abudinear el país pero ante la ofensa que causó la dueña del apellido la conjugación de su apellido la ex ministra Karen Abudine pues la parlamentaria Miranda fue obligada a retirar las vallas sin embargo su efecto ya estaba producido pero lo extraño es que la congresista Miranda es una antigua crítica feroz de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá nada que hacer a la hora de los pactos políticos el pasado se acomoda a las nuevas realidades por el lado de Fajardo varios verdes optaron por adherir a su campaña como los planes originales de ese partido lo contemplaban desde que Claudia López una de las forjadoras de la Alianza Verde fue a registrarse como candidata a la alcaldía de Bogotá lo digo que Sergio Fajardo sería el presidente de Colombia pero luego hizo su aparición en el ambiente político de ese sector Alejandro Gaviria y se interpretó como si en el corazón de los verdes hubiera espacio para un corazón partido pero hoy se han afirmado como firmes por Fajardo Verde-Verdes como Angélica Lozano mientras otros verdes sí terminaron yéndose con Gustavo Petro como estaba planteado la división desde un principio pero también hizo su aparición en la campaña de Fajardo el politólogo e investigador Ariel Ávila quien estuvo pensando primero en adherir a Petro pero finalmente pues se prefirió a Fajardo con una modalidad que ejercerá en la campaña el cargo de jefe de debate contra Fico Gutiérrez entonces su función que ya decidió aceptar es ir de rincón en rincón en Colombia hablando mal de Federico Gutiérrez pero Ariel Ávila es un muy buen investigador vamos a ver si logra pues sustentar las acusaciones que tiene pensado sacarle al contendor Fico Gutiérrez quien a su vez también es noticia porque hace un par de días había anunciado la llegada del exministro vargas y herista Luis Felipe Henao como su jefe de debate y por lo tanto muchos lo interpretaron como un guillo del ex vicepresidente a esa campaña pero ayer pasó algo que permitiría pensar que el guiño fue al revés porque Luz María Zapata la esposa de Vargas Lleras se vino con un mensaje en redes muy duro contra Renado y su esposa quienes la conocen que ella es la actual presidenta de Aso Capitales saben que Luz María tiene una personalidad fuerte e independiente y que no actúa libreteada por su esposo sino de acuerdo con su parecer sin embargo no faltaron desde luego las preguntas de si entregar el mensaje en este momento no tuvo, no implicó un guiño del ex vicepresidente a quien le pudo parecer bien que quedara claro que no es cierto que Vargas Lleras esté llegando a la campaña de Fico Gutiérrez así está la política en tradiciones que a esta hora se agradecen en el alma y mensajes en redes que lo dejan a uno pensando Fico Gutiérrez 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 Fico Gutiérrez